Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a Signalis. Sí, esta vez hay dos vídeos en una semana, ¿qué os parece? Estoy aprovechando que estoy de vacaciones, que ya hasta octubre no empiezo otra vez las clases, para intentar acabar Signalis este mes de septiembre porque sí, ¿vale? Porque puedo. Entonces, el vídeo anterior, en teoría, terminamos el juego. Nada más lejos, el juego no se ha terminado. Yo esto ya lo sabía porque me lo dijeron. Así que voy a darle a continuar y a ver qué pasa. Despierta. Vale. Parece que empezamos igual que acabamos. O sea, igual que empezamos la primera partida. La primera vez. Eh... No tengo nada en el inventario. Botega despesurizada, no ingresar en vuelo. Botega despesurizada, no ingresar en vuelo. Vale. Nada. Operación Penrose. Orgullo de la nación Eusan, la bioespacial tipo Penrose. Vale. Colibri. Un garabato. Vale. Colibri. Colibri. Me gusta esa palabra. La ventana de observación de Boba. No se ve más que estrellas. Qué bonito. Qué bonito. Vale, pues nos tenemos que ir hacia arriba. Qué gusto es. Sin enemigos, sin nada. Ajusto del cronómetro. Ajusté el reloj interno de la nave para que vaya un poco más lento. Según mis cálculos, cada ciclo debería ser exactamente un 12,6% más largo, simulando lo que creo que es el largo de un día en vineta. Me pregunto si Elster notará la diferencia. A juzgar por su acento, estoy segura de que es vinetana. Pronuncia nave igual que Isa e Iri. Ieri, perdón. No sé qué he dicho. Es muy lindo eso. Oírla hablar me hace soñar con el océano. Me pregunto si alguna vez podré visitar algún lugar así. Tal vez en un mundo distante. Hay un sobre sellado entre los documentos. Dice información sobre réplicas clasificadas. Solo para oficiales gestal. Está sin abrir. No se me permite abrir este sobre. Probablemente contiene información clasificada sobre mí. ¿Abrirlo igual? Claro. Vamos a ver. ¿Estamos tontos? ¿Qué coño nos pasa? Dificultades conocidas en las réplicas programa Penrose. Solo para oficiales gestal. Experiencias pasadas con este modelo de réplica nos permitió ver irregularidades en su comportamiento que surgen del patrón neuronal original que se usó para esta unidad. Debido a la naturaleza delicada de esta información, este documento debe destruirse tras ser leído. Las unidades Elster fueron elegidas por el programa Penrose por su adaptabilidad y fiabilidad en condiciones de aislamiento a largo plazo. Estoicas y reservadas, las unidades Elster tienen un patrón neuronal relativamente estable. Lo mejor es dejar a la unidad Elster en paz e interactuar con ella lo menos posible. Soy yo. El patrón neuronal de Elster era un soldado de vineta, así que sus necesidades son simples. Evite hablar con la unidad Elster sobre la guerra. Los navíos Penrose poseen una cápsula de calibración especializada que puede ayudar a estabilizar las psiquis. Para evitar que ahora surjan recuerdos gestalt, no muestre o dé a la unidad Elster fotografías, especialmente de soldados durante la guerra. No muestre la unidad Elster películas ni la deje escuchar música. No intente hacer amistad con la unidad Elster. Es una planta pequeña de interior. Estado de la tripulación. Geon, piloto gestalt. Unidad réplica. No puedo hacer nada más. Vale. Vale, un momento. Vamos a ver qué hay aquí. Procedimientos de emergencia del Penrose apéndice H. Según datos de misiones de inspección de largo alcance anteriores, no se recomienda usar la técnica réplica como sustento, e incluso circunstancias extremas. Los biocomponentes de la réplica pueden causar diferentes problemas de salud al ser ingeridos. A pesar de su aspecto y sabor a carne común, consumir en una situación de emergencia el tejido biodiseñado puede ser más perjudicial que beneficioso. El oxidante puede padecerse a la sangre, pero es indigerible para los gestalt. Qué asco, ¿no? ¿Por qué? Informe Penrose fase 2. Según nuestros cálculos, habrán pasado 1.500 ciclos de tiempo en misión cuando reciba este mensaje. Felicitaciones, camarada. En este momento ya se habrá aclimatado completamente a su nueva vida a bordo de su nave. Cuando se aproxima la nube Oort, su búsqueda de... Vamos a llamarla la nube Orto. Su búsqueda de mundos nuevos comenzará. Utilizando los sensores de largo alcance, explorará en busca de recursos valiosos, mundos habitables o señales de vida alienígena. Recuerde confiar en su réplica para que lo asista en el mantenimiento de su navío. Todos le deseamos muchísimo éxito en su misión. Vale. El sistema de inyección refrigerante del reactor. No se detectan fugas. Lista de verificación de mantenimiento programado. Inspeccionar, calibre réplica, terminal de acceso a la computadora, controles de vuelo... Vale. Mejor termino mi ronda de mantenimiento antes de ir a ver a Ariane. Oh, que aquí hay alguien. La unidad de hibernación criogénica de emergencia. En caso de una emergencia clínica que no se pueda tratar a bordo, aquí se puede poner en hibernación a un libro gestal de la tripulación. Todos los sistemas nominales. Espero que nunca la necesitemos. Claro, o sea, esto es... Vale. Esto es... Es que es exactamente igual que donde salimos. Al principio solo que hay alguna que otra diferencia. Y no sé qué me da... Que lo que estoy viendo igual no es del todo real. No sé. A ver, porque había un sitio que me he quedado sin ver porque he dicho que voy a continuar por aquí. No sé por qué. Creo que era aquí abajo. Sí. Mira el cuadro. Ay, nena. Notas de Ariane. Se me está terminando la pintura ocre. Elster se rió cuando le conté. Ahora tendré que mezclarla yo. Qué fastidio. Todavía no leí unos cuantos de esos manuales. Siento que me dieron material de lectura para el resto de mi vida. Aunque la mayoría son manuales aburridos. Nos podrían haber dado más películas para ver. La mitad son películas de guerra, que a Esther no le gustan. Y la otra mitad son dramas cursis, que son pura propaganda. Está trabado. Requiere una llave. El panel de control de la nave. Todos los sistemas nominales. Vale. Todos los sistemas estables. No. En realidad... El panel de control de la nave no necesito usarlo ahora. He entrado aquí, eh. Ah, no. Pues es que yo creo... Que ya no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más o menos. No puedo hacer nada más. Ya no puedo hacer nada más. Porque la nave no necesito usar eso. No puedo hacer nada más. Todos los sistemas massacre están en el lugar. Laенных de control de la nave. Es como una nave. No, no, no. No, no, no. Achtung, 0, 3, 2, 4, 6, Trennung, 1, 6, 3, 8, 1, 4, 6, Trennung, 1, 4, 7, 5, 1, 4, 3, Trennung, 2, 6, Achtung. Achtung, 2, 6, Trennung. Vale, pues nada, ya estamos... Página diaria manchada. Ciclo tal, cuando estoy despierta, dormida, la vista borrosa y me duelen los dedos, me duelen los pies, me duelen los dientes, me duelen los ojos, todo duele, todo el tiempo. No puedo, lo que sea, por favor, hagan que pare. No sé qué hacer, honestamente. Perdí otro diente, había tanta sangre, me temblaban las manos. ¿Por qué se me cae el pelo, no puedo dormir, solo quiero dormir, por favor, déjenme dormir. Perdí otro diente, perdí otro diente, me duelen los dedos. No, 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 no. No puedo parar ahora, continuar, sí, claro, a ver. ¿Otra vez aquí? ¿Otra vez aquí? Algo antiguo, más antiguo que la humanidad, duerme en lo profundo de la tierra. Los que podemos oímos su llamado en la noche, una invitación. Un océano de recuerdos, donde el yo termina y el nosotros comienza. Escavados son secretamente inmensos hoyos donde debían bastar los foros de la tierra y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse. Nunca debimos dejar el caldo primigenio. Solo mediante la muerte puedo escapar, al llamado de quien gobierna toda vida. Mátenme, 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 mátenme. Mira, capítulo 3, Gestaltzerfall. Vale. Dios. ¿Dónde pelotas estoy? ¿Algo cambió? Claro que sí. No me digas. No tengo nada. No hay gatos de mapa, tío. Por favor. Lo consumió la carne. ¡Qué asco! A ver, ahí hay una duda que la estoy viendo yo. Te damos la bienvenida a S23 Sierpinski. Ah, pues qué bienvenida más buena, ¿no? Seleccionó a usted para su reubicación. En nuestra escuela vocacional de lo que sea, usted aprenderá habilidades nuevas que formarán su futuro como miembro productivo de nuestra maravillosa nación. ¿Le preocupan su familia, amigos y ex-colegas? No sé qué decirte. Vale, solo puedo irme por un sitio. La puerta está bloqueada por una masa de carne. ¡Pero qué asco! Por ahí no puedo sepasar. Por ahí no puedo sepasar. ¿En serio, Jorge? Ahora hablamos mi idioma. Formular y sustituto de servicio F-29. Y de completa... Vale, no le sabe nada. Ubicación del objeto. Salón de clases 4B. Objeto caja fuerte amurada de alta seguridad mon en tuxta. Vale. Caja de seguridad. Yo me apunto unos códigos hace ya bastante tiempo. Códigos de las cajas fuertes. Me han hecho saber de las cajas fuertes amuradas de los protectores. Debe ser interrogado hasta que se encuentre el culpable. Vale, joder. Madre mía, no tengo de nada, tú. Bueno, pues voy a coger la pistola. La linterna. Voy a coger... No, no me voy a coger tantas cosas. No, esto no, nena. Esto, mete esto. Anda, porque no me puedo llevar tantas cosas. ¡Uf! ¡Qué descanso, nena! Voy a guardar. ¿Y cómo se guarda? Buena pregunta. Puedes... Quiero ver cómo... Vale. Vale. Continuar sin guardar, sí. Pues después te vas a arrepentir, ya lo sé. Pero bueno, que ya he guardado antes, chocho. Tranquilo. ¿Por qué no tengo un mapa, tío? Juntos. Juntos a la victoria sobre el imperio. Vale. Recoge cartuchos, sí. Ya estuviste aquí antes. Uf, qué turbio. Yo me apunté unos códigos. Mira, tengo... Pero claro, no sé si es esto. ¿Esto parece como una luna? Vamos a probar 055. Vale. Vale, pero sí que es verdad que había... Ay, no. Nena, aquí no. Ah, donde está. Esto es lo que yo quería. 20, 20, 0... O sea, 24, 5... Vale. Esto, eso es lo que yo quería. Ya lo sabía yo. Vale. 20, 5... Claro. ¿Ves? Esto sí, esto sí, eso es otra historia. Recoger llave del salón de clases. Yes. Claro que lo recogemos, reina. Vámonos. Vamos a ir a dejar un momento la sala de guardado. Si yo no tengo mapa. Vamos a ir con toda la calma. Por cierto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va un caracono. Qué buen dios, un caracono. Esto no puedo recargar. Ah, vale, pues es que aquella está recargada. ¿Por qué no tengo un mapa, tío? ¿En serio qué es este lugar? ¡Vá, vá, 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 vá! No, no, no. Me lo he comido. Me lo he comido de cara, tío. ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¿Pero qué es esto? ¡Corre, corre! ¡Mi putísima vida! Pues es que no sé si fuera y algo más. Nada que me interese. La voy por aquí. Tírate, tírate. Por favor, gracias. Has cambiado. Tírate, tírate. Tírate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, no lo de los bichos, no, que eso nunca está guapo. ¿Uf? ¿Esto qué rollo voy ayer? ¿Y esto? Vale, esto es un puzzle. Parece que falta el dial. Vale. Ah, sí que es verdad. Vale, vale. Vamos a apagar la luz. Vale, por aquí podemos entrar. Por aquí también. Hay cuatro puertas. Vale, ¿esta qué? Del otro lado. ¡Ah! ¡Te combate! ¡Lloro! Vamos por aquí. ¡Oh! Munición de 8 milímetros. Submetralladora. ¡Uf! ¡Qué gustito! No os imagináis que gustito me ha dado. Vale. Tengo para poner dos. Bien, vale. Vamos a ver aquí. Postbox. ¿Puedo abrir o qué? Vale. Requerimiento. Solicitud de requerimiento de una submetralladora tipo 84 es el proceso con éxito. Vale. Disparo de ráfaga. ¡Uf! ¡Qué bonito! El cerrajero dijo que tardará mínimo un periodo hasta que esté lista la llave de reemplazo. Actualmente mi sobrina tiene la única llave que hay, pero sigue en el hospital. Vale. ¡Uy! Ten cuidado. Al Blockwart del sector C hay rumores de que hay un espía imperial activo en su área. Una unidad de operaciones especiales de protectors ha sido despachada desde el cuartel general Aeon de Heimat para el que investigue y debería llegar en 6 a 12 ciclos. De más está decir que si dicha unidad tiene éxito, eso tendrá consecuencias negativas en su historial. Ya sabe qué hacer. Como en cada temporada, el comando local hará una evaluación de su desempeño en breve. Recuerde que esta evaluación determinará si se lo clasifica para reemplazo. Vale. Entiendo que necesitan acceso a la librería para el patrullaje, pero no tenemos una copia de la llave de la puerta frontal. Sin embargo, pueden usar la entrada trasera para ingresar a la tienda. Se accede mediante un teclado numeral. El código es la fecha de nacimiento de mis hijas. Ellas nacieron en viñeta. En vineta, perdón. Seis últimos dígitos. Vale, a ver, sería código... ¿Bibrioteca? No, librería, perdón. Vale. Seis dígitos. Ok. Ay, mira, lo puedo descargar todo. Espera. Reubicación. No. ¿Te ha quedado claro? Transfirieron datos a la memoria de la réplica. Genial. Pues vale, magnífico esto, ¿no? Qué bonito, qué maravilla. Y aquí hay... Claro que sé. No hay espacio. Ah. Bueno, voy a dejar esto de mientras. ¿Cómo voy de vida? Bueno, podría ser peor. Bueno, pues vamos para allá a ver qué hay. Es que hay muchísima gente en esa sala, tío. Debería matar. Debería matar como una enajena. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar el rifle. Vamos a guardar el rifle. Corre, corre, aquí. Debería pisar a esa gente. Corre, corre, hija de puta. Que esta se levanta. Y es reina. Vamos a ir a por termitas. Vamos a quemar a esas cabronas. Mira, tres justas, perfecto Tira, tira Rápidamente las vamos a prender fuego Gracias Gracias Toda por culo ya, hombre Y ahora voy a cambiarme el arma La pofuestión de gastar todo el rifle Entonces, esto fuera Vamos a coger la pistola Me voy a ir sin munición Y vamos a mirar el mapa ¿Aquí qué había? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta tortura? ¿Por qué? ¿Esa maldad? Ya sé que os vais a cansar De que vaya y venga Pero es que Claro, guardalas Es que hay que ir volviendo O sea, yo lo siento Pero hay que ir volviendo A dejar cosas Porque es que si no Vale, por esta puerta se puede entrar Por esta también Vamos a ir por esta primero No nos interesa ahora mismo Por aquí Parece que hay una carta enterrada En la pintura del cuadro La capa de pintura es tan gruesa Que no puedo sacar la carta Sin disolver la pintura antes Vale Y no parece que haya nada más A ver, deberíamos terminar Porque O sea, deberíamos terminar De mirar este piso Antes de subir por esas escaleras Entonces vamos a ir A las otras habitaciones Que hay en la sala principal Donde hemos aparecido Porque no sé qué hay Básicamente Entonces tenemos que En la de abajo no podemos Vale, pues vamos a empezar por esta Hay que seguir un orden Perfecto Por esta no vamos a poder seguir A ver El paso está bloqueado Por una pérdida de gas Vale Manivela Bien Hemos acabado rápido No tengo ni puta idea De lo que es esto La puerta está trabada Se destrabe con el teclado numeral Vale No es nada Ay, nena, nena, nena Bien, 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 bebé Uy, puta barata, puta barata Te golpeo. No, no, no. ¡Uy va! ¿Dónde vas? Se destraba el otro lado. Genial. Se destraba el otro lado. Magnífico. Por nada, tenemos que subir. ¿Qué te parece? Perras. Mira, voy a gastar las termitas. Porque luego voy a tener que volver a esos sitios y me van a dar por culo. Y quiero que la munición que he gastado sirva de algo, la verdad. Puede parecer una tontería, pero... Pero es que luego voy a tener que volver. ¿Era por aquí? A la mierda. ¿Esto es algo? No, esto no es nada. Bueno, pues nada. Nos toca subir al piso de arriba. No, es que si no vamos buenos, tío. No, no, no. Total, la venga a las esas estampado. ¿Era por aquí? Sí. Está cerrada, requiere una llave. Habitación 512. Vale. Ahí había una puerta de abajo, no la he visto. Sí, me quedo muy quieta. ¿Estoy segura de ahí? Ahí estoy viendo a gente. Es que ya no sé qué es peor. Ah, que estoy aquí. Vale, vale, vale. No sé que sales peor ya. Que me voy a gastar toda la opada. Voy a leer tranquilamente. Es un buen momento para leer. La celebración de temporada del Mondfest es una tradición joven, pero bien establecida en la mayoría de los sectores de Rotfront. Rotfront, yo la ya lo pronuncio con acento alemán. No está permitida este nuevo aviso, según anunció hoy la Oficina Pública de Protectors. Hay una amenaza real a la seguridad pública que está en este momento bajo investigación de los protectors. Los ciudadanos solo podrán salir de sus hogares a trabajar y deberán reportar cualquier actividad sospechosa a su guardián de bloque. Increpada con respecto a los rumores de que hay un espía imperial viviendo en el sector C, la Oficina Pública de Protectors solo repitió solicitó al público de reportar cualquier actividad sospechosa a un protector. ¿Y este bien no? Quien me interesa matar es a este puta. Bueno, me parece estupendo eso. Voy a coger todo. Cállense. Voy a coger esto, esto, esto. Esto lo necesito. Vale, ¿y esto? También. Buah, maravilloso. Maravilloso momento de mi vida. ¿Y esto? Se destraba al otro lado. Perfecto. Me encanta eso. Vale, nada. Tenemos que volver. Tenemos que volver porque no se puede hacer esto así. ¡Oh! La puta madre. ¿A que no me he visto nada vosotros? Vale, pues ya está. Esto es un infierno. Esto es el infierno. Voy a coger balas de pistola, voy a recargar, voy a dejar cosas aquí. Vamos a ver. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Esto también. Mira, justo me he quedado sin balas. Voy a dejar esto también. Voy a meterme balas de pistola. Y las que me sobren las vuelvo a dejar. Y nos vamos a ir. A ver, voy a salir un momento. No recuerdo dónde era. Creo que era justo aquí enfrente, lo de la manivela. Me he acostumbrado ya a no llevar mapa en la anterior sección y ahora ya... Mira, acetona. Vale, será para disolver el cuadro. La traba está averiada. ¿Hay algo más por aquí? No hay ningún objeto más. Por cierto, tengo un montón de aturidoras descartables. Vale, no puedo seguir. La picadora de carne parece estar rota. ¿Tirarse? No. No, no, no. No me pienso tirar aún, loco. No uso nunca una aturidora descartable de esas. Recoger disquete azul. Ah, vale. Pues podemos ir donde el cuadro y usar la acetona. Y ahora vemos qué hacemos. Vale, sí. Ahí, enfrente. Me encanta tener mapa otra vez. ¡Qué bonito! Usar acetona. Yes. Recoger amantes. Ahora va del tarot. Coño, ¿la puedo combinar? Una carta del tarot que tiene el arcano mayor número 6, amantes. Bueno, yo qué sé. Poco a poco vamos sacando cosas. Vamos a dejar mierda, que tenemos mucha. Mira, y aquí a lo mejor puedo meter el disquete. Elige un objeto. Me faltaría uno. A ver. Auschwitz. Leer. Debido al racionamiento de energía, solo se encenderá simultáneamente el número limitado de antenas de la red. Para determinar qué antenas están encendidas en determinado momento, use el programa Antenas para triangular la antena correcta. Tome nota de la antena en la que la señal de prueba se puede oír en ambas parabólicas. En el programa Transmitir, ingrese el número de antena y seleccione el archivo de sonido correcto para transmitir. O sea, aquí. Vale. Y aquí. Vale, un momento, que hay aquí. Esto es lo mismo de antes. Ya lo he leído. Ah, bueno, claro, me parece que sé. A ver. 125. 25. 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 Vale, no A ver este Ah no, claro, es que tuve que ponerlo a doscientos No he hecho nada, no he dicho nada Doscientos diez O sea, en la antena cuarenta y tres, ¿no? Lo voy a apuntar De todas formas Vale, esto me estoy volviendo loca Archivo enviado A ver, como me falta un disqueto, eso parece En el inventario guarda... no, no guarda nada Eh... No tengo ni puta idea de qué hacer, no voy a mentir Mira, me voy a llevar aturdidoras de esas descartables No voy a llevar más Vale Porque nunca las he usado y yo que sé, voy a guardar Pues eso, nunca uso las aturdidoras Y a lo mejor es buen momento de empezar Pues a lo mejor me tengo que ir... a ver... Mira, en la parte de arriba me queda algo por ver La puerta está bloqueada por una masa de carne ¿Qué coño? Ahora se me bloquean las puertas con masa de carne Pero qué mierda pasa aquí Ay, había una... claro, la sala esa que estaba Puede ser que fuera esta, la sala esa oscura A ver, un momento, vamos a equiparnos esta mierda Ah, pero si me equipo esta... Qué putada Buah, menuda, yo ya me ha pegado todo Me meto por aquí, no sé qué hay Ay, que esta tiene un escudo Aguarra Uff, te piso, te piso el cráneo Vale, 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 pues mira Ah Puedo cruzar por aquí, cruzar por aquí Vale Ahí había... Oh, a la puta madre A la mierda ya A la mierda ya Espais reparador que vamos a usar Merci Sí ¿Y esto qué es? Hay unos escombros de metal atorados en las... vale En la otra habitación no he visto ni qué había, la verdad ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, autoinyectora! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cógela! Evaluación del profesor La chica sin duda alguna es considerablemente extraña Con certeza eso es debido haber sido criada exclusivamente por su madre Sin una comunidad de buenas personas supervisadas por un guardián de bloque como es normal en estos días Su obsesión por las pinturas, la música y demás sandeces claramente fue implantada durante el tiempo que vivió en las montañas en ese puesto fronterizo de radio Y seguramente su amistad con esas hermanas y To, nacidas en Mineta, también la expuso a cierta literatura cuestionable que se vende ilegalmente en la librería del padre de las gemelas Ella no parece entender que esas distracciones ya no son aceptables ahora que debe ser miembro de la sociedad de nuestra nación como todos los demás Personalmente mi única esperanza es que el servicio militar le saque a golpes esas ideas frívolas Cosa que esta escuela no logró hacer hasta ahora ¡Qué amor de persona! Ahora miro eso que hay ahí Hay una foto de una hurraca en la caja sobre algo parecido a un altavoz óptico Vale, no puedo hacer nada con esto Vale, back pay box Hay una puerta a mi derecha Se deschaba del otro lado Ah Me pongo aquí en una esquina ¿Qué es lo que tengo? No, pero esa Es que me tengo que ir al lado oscuro, tío A ver, me voy al lado oscuro de la fuerza Porque Hay una puerta ahí abajo ¿Qué es eso? No, no, no te creo No te creo Enciértete No te creo Con el mapa Era una puerta que no valía para nada Eso es magnífico Me encanta cuando suceden esas cosas Vale, esto lo quiero marcar porque así sé que está marcado ¿Vale? He perdido mi zapatilla Pues a lo mejor me tengo que tirar por la picadora de carne Poca broma Las redes son muy débiles para aguantar mi peso Ay ¿Qué es esto? Tanque de revelado Un contenedor de plástico para revelar fotos Su ruptura indica que hay una foto sin revelar en su interior No puedo usar esto aquí, vale Eh, quiero Primero tengo que agregar líquido revelador Vale, eso está mejor Bien, entonces Esta sala es el mal, tío Esto es un calvario ¿Cómo voy de vida? Bueno, llevo una autoinyectora a las malas Esto es una puta Esto es algo, esto es algo, esto no es nada Vale Vale Ay, no, equipar, no quiero usar Lo hemos usado Ya tenemos la vida al completo Que te calles A ver cómo va la carne Me habrá avanzado No, está ahí, vale Pues me voy a tener que tirar por la trituradora No me apetece un montón, la verdad, pero bueno Esto lo dejo Y esto también Me parece que voy a tener que cambiarme el arma Ay, bien Podría llevarme el revólver Tengo mucha munición de revólver Me voy a dejar esto Me voy a dejar esto en principio Y si me equipo el revólver Mejor Vale, ahora tengo que ver Donde estaba la trituradora de carne Que no me acuerdo Quiero el mapacho, cha Vale Vale, entonces es por aquí Puede ser que sea aquí Vale, ya estoy Venga La picadora de carne La tirase Sí Vamos para allá Está todo lleno de puta carne ¿Qué tiene, tío? Recoge el torre, claro Millones pasan hambre Continúa el bloqueo imperial Debido al tránsito constante de equitez Los envíos a raciones de vineta Volvieron a verse interrumpidos por las fuerzas imperiales Millones de ciudadanos de Usan Pasarán hambre en un mes Un mes más debido a que las fragatas de misiles imperiales En la órbita de equitez Dañaron de forma crítica A uno de nuestros convoyes humanitarios con rumbo a vineta Lo que causó otra crisis diplomática en el imperio Últimamente no se lee La órbita de equitez continuará bloqueando el paso libre entre vineta, Rothfront y Jaime Durante ocho temporadas más Lo que deja varadas a nuestras tropas de liberación de vineta en el mundo oceánico desolado con mínimo apoyo Se seguirán enviando convoyes a pesar del bloqueo imperial Solo mediante la perseverancia podremos reconstruir lo que queda de vineta Huevos, estamos buenos Sí Me cago en Dios Vale, esto que sala es Es que me voy a apuntar Que pone Public House Para acordarme de venir Esto no es nada La sombra esa Qué inquietante No mames, wey No sé qué ponía 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 Me están dando a matar y leer. No puedo disparar y no veo una puta mierda. ¿Qué pone? ¡Ay! ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? ¿114? Que me cuesta mucho ver. Vale, vale. Es esta la que tengo que matar. Lo que pasa es que no puedo apuntarle bien, tío. Y creo que no tengo balas. Perfecto. 0.57 es lo que ponía. ¿Qué te has creído? Pero... Está trabado requiere una llave. A ver qué hay aquí. Aquí hay una putada máxima. Aquí hay más putada que hay. Vale, digo, no sé si... Perfecto. No me ha visto. A ver, ¿aquí qué hay? Qué bonito cuando pasa esto. Precioso. Bueno, pues voy a cambiarle el arma. Voy a ponerme ahora la escopeta. Me apetece. Llave de paciente. Ah, que esta es la de la habitación esa. 0.5.12. Vale. A ver aquí qué hay. Magnífico. Lo dejo. Y la llave también. Todavía no voy a ir. Tengo cosas que hacer. ¿Cómo coger esas balas? Voy a ir. Las voy a dejar. Y voy a ir a la otra sala a ver qué huevos pasa aquí. Y no tardaré en dejarlo porque llevo ya creo que más de una hora jugando. Y no tardaré en dejarlo porque llevo ya creo que más de una hora jugando. ¿Puedo ser que la he usado? Hostia, eso que hay ahí me gusta mucho. Eh... Sigilosa. 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 Sigilosa sigilosa. ¿Qué es esto? Un escáner de código matriz. ¿Qué cojones es eso? Perfecto. Vale. ¿Esto dónde te lleva? Destrabaste la cuerda. ¡Oh! Vale. Vale. Bien. ¿Qué hemos dicho que había aquí? Ah, sí. Ya, ya, ya. Ya está. Vale. Vale, vamos a subir por la otra... Mmm... Voy a explicar dónde está el cabezaco, ¿no? No sé si tengo que dejar algo. La he aturdido ahora mismo. La dejo. Vale, a ver qué hay aquí arriba. Coño. ¡Oh! No, 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 no. Sí, hombre, claro. Pues ya estaríamos. No, no, aquí vengo en otro momento. Paso. Vale. Y si iba hacia abajo creo que podré abrir un... Ah. Destrabaste la puerta. Vale. ¿Y aquí? Cerrado, cerrado, cerrado. Se destraba de otro lado. Perfecto. Vale. De estas no me tengo que preocupar. ¿Aquí qué coño había? Ah, ya. Pues podemos ir a la habitación esa 512. Y abrirla a ver qué hay. Que no me acuerdo dónde estaba, pero sé que el guardado está aquí. Ay, Dios, cómo me gusta este juego, de verdad. No me da paz porque me pongo muy tensa, pero me gusta mucho. Vamos a ello. Vamos a ver. Vale, tengo que mirar. ¿Dónde coño están las llaves? O sea, el sitio ese. Buah, podéis creer que no me acuerdo a ver. A ver si es en el piso de arriba. Me voy a ir por aquí. Es que no recuerdo ahora mismo a dónde es. Creo que era aquí. Pues ya estaríamos. Elige un objeto para usar. No, quería encenderlo. Porfa, reina. Vale. Mira, sí. Esto a lo mejor puede ser que sea el puzzle de los diales. Diario de sueños. Noche 6. Soñé que era una granjera imperial. Abracé a mi amante en los desiertos rojos de equitez y una tormenta nos consumió. La arena nos erosionó hasta que no quedó nada. Noche 13. Trabajaba en las minas de Leng cuando me consumí una masa de carne a porfa. Mi carne se unió a la carne de tantos otros hasta que solo quedaron mis huesos. Mi mente se unió a la carne colectiva que persistió después de mi muerte. Noche 16. Había una tormenta furiosa en el cielo y yo caí de un rascacielos arruinado de vineta pero nunca llegué al océano debajo. Seguí cayendo hasta que de pronto un rayo pegó en el edificio y me desperté. Noche 18. Yo flotaba en el mar sin sol debajo del hielo de Rothfunk. Y de pronto vi una criatura enorme que se movía en la oscuridad debajo de mí. En el centro oscuro de la luna. Noche 19. Vi un ojo ardiente en el cielo sobre las nubes de Guyane. Yo caminaba por el palacio imperial flotante. Cuando la mirada de la iris como un sol quemó mi cuerpo hasta hacerlo cenizas. Vale. Pues vamos a ir a guardar y lo voy a dejar ya porque ya está bien. Ya está bien. Uy. Ya está bien. Quiero bajar. Ay. Pero bueno. La verdad es que hemos hecho bastante en este vídeo. Hemos abierto un montón de zonas. Hemos cogido un montón de historias. Bueno. No ha ido mal. No ha ido mal. No sé si tengo algo que guardar. No. Bueno. Pues ya estaría. Como siempre. Si os ha gustado este vídeo. Me queréis dejar un like. Más que bienvenido. Comentadme que os ha parecido que el juego vuelva a empezar. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.